¡Bravo! ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a Vamos América. Siempre es un gusto estar con ustedes, con el maestro y con Moy, pero hoy, previo al inicio de esta apertura 2023, todavía más listos para un debut de nuestras águilas, que esperemos, por supuesto, y sabemos que será victorioso, ¿o no, mi querido maestro? Sí, por supuesto, Sarita, un gusto estar con usted. Igualmente. Y con la querida leyenda. ¿Cómo anda, mi querido Moy? Muy bien, maestro, estoy muy bien, estoy feliz, estoy contento, porque ya en unos minutos, menos de una hora, arranca el torneo para nuestro equipo, para nuestro club, contra el equipo de Bravos en el Estadio Azteca, donde me voy a tener que teletransportar, mi querida Sarita, para estar allá en la transmisión, así que estoy emocionado, porque queremos que arranque con el pie derecho nuestro equipo. Exactamente, ya en unos minutitos, en viernes, en el Estadio Azteca, un horario que de repente se extraña, ¿no?, porque mucho tiempo jugó el América, ahora sí, da el banderazo de esta apertura 2023, así que tendremos un muy buen programa. Si les parece, arrancamos. ¿Le cuento algo? Dígame. Yo estaré aquí en televisión, haciendo el partido para Estados Unidos. Ah, pues usted... Muy bien. Aquí, ahí está una de las opciones. ¿Hago así para allá? Sí. Me parece muy bien. Yo sí, a ver cómo le voy a hacer, maestro. Usted tiene que agarrar su... Tú vuelves un poquito. En helicóptero. Le voy a pedir prestado el helicóptero a... Acá va a estar ya prendido para que te vayas. Yo no tengo el mío ahí afuera. Maestro, sí, por eso a usted le iba a pedir el helicóptero. ¿Me lo presta? Sí, claro. Perfecto, nada. Llego de volada. Llego de volada. Con la velocidad del helicóptero del maestro, ahí nos arrancamos. Esto que se llama... ¡Vamos! ¡América! Acá en Phoenix para que ruede la pelota. Y la selección mexicana sea justamente quien haga rodar el balón. El hábito dice que arranca el jack. Un error de Roma. A puerta, Guerriero. Ochoa se colocó en el balón. Pelota que tiene Arbelín. Pelota que va para Henry. Atención, Martín. La baja de pie. La baja de espectacular. Antuna levantó la vista. Tiene a Jorge Sánchez, pero en fuera de lugar. Centro, segundo palo. Henry, gol. Gol. Dentro, adentro del área. Atención, el remate y gol. Gol de la selección de Haití. Sánchez, su primer gol. Oficial con la selección mexicana. Construyeron desde atrás. Ya lo vieron ustedes. También estaremos revisando todo el comando águila con la selección mexicana que le ganó a Haití. Y ya están clasificados a la siguiente ronda. Pero uno, hay que darle la bienvenida a Celeste que ya llegó. No, del lado izquierdo. Emocionada. Un poquito más a la izquierda. Ahí, maestro. Ahí, mero. Ahí está Celeste. Ya va a volar. ¿Dónde está, hombre? No está ahí. Ahí, maestro. Ahí está. Ahí lo está viendo. Está viendo lo físico. Ahí. Ya se fue. Ya voló. Ya se fue. Hasta Chuchito se lo dice para que vean que no es broma. No, pues a él no le creo nada. Está bien, está bien, maestro. Yo sí le creo, pero está bien. Está bien. Antes de irnos con Paquín, que está en el nido de Coapa. Las redes sociales ya las saben. Vamos a América TV en Instagram y en Twitter. ¿El Insider? Así es. El Insider número uno. Mejor amigo de Yardine. Mejor amigo de absolutamente todos en el club. Y nuestro mejor amigo también. O no, mi querido Paquín 23. ¿Cómo estás? Amigo de todos los niños. Amigo de todos los niños. Y no es Chabelo. ¿Qué pasó, Cuatro? Te digo de todos los niños porque es amigo de todos los sub-18. Qué gusto, qué gusto, compañeros. Eso sí. De los 18, de los 23. Y si nos vamos también un poquito más para abajo. No, 23 ya no son niños. La verdad es que conocemos y disfrutamos mucho estar en el día a día aquí en el Club América. A ver, Paquín, 23 no son niños. A ver, Paquín, 23 no son niños. No, no, no. Sí, siguen siendo. Estoy muy enojado. Al menos para mí, yo podría ser papá de varios. 23 no son niños. No, a los 23 ya saben lo que hacen. 23 están casados, tienen hijos. Ah, que ni, bueno, ya no. ¿Cómo? Yo me casé a los 22, así que tiene razón usted. Yo a los 21, creo. La primera vez, creo que. Mejor cuéntanos, Paquín. ¿Qué te cuento, maestra? Que a los 37 yo sigo soltero, así que no pasa absolutamente nada. Muy bien, muy bien. Pero bueno, esos son temas que van a ser para otro programa. Sí, exactamente, igual que la maestra. Y veanos nada más los radiantes y los jóvenes que nos vemos. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Compañeros, vámonos con toda la información, lo que estaba esperando toda la afición americanista. Estamos a unas cuantas horas de que se haga oficial. Tanto se comentó el día de ayer y lo decíamos, muy en la semana nos lo había preguntado. El día de hoy podemos prácticamente confirmar. Julián Quiñones, este colombiano de 26 años de edad, va a vestirse de americanista. Es cuestión de detalles, detalles como la firma de contrato, detalles que faltan todavía por definir el tema de su sueldo. Pero este delantero colombiano, que la verdad lo ha hecho espectacularmente bien en las últimas temporadas, jugando con los rojinegros del Atlas, siendo bicampeones y que también tuvo muy buen paso por el equipo de Tigres, está muy, muy cerca de convertirse en jugador americanista. Santiago Baños nos comentaba el miércoles allá en la presentación del nuevo patrocinio de América que entre viernes y sábado se haría oficial la llegada de este jugador que estaría ya participando en la jornada 2. Desde ahí ya nos anticipaba un poco que no iba a ser un jugador del fútbol extranjero. Iba a ser un jugador que viniera directamente desde la Liga MX, que hizo pretemporada y que sigue trabajando. Podemos analizarlo y podemos concluir. Julián Quiñones va a ser jugador de la América. Compañeros, ¿qué piensan? A mí me parece muy buena la opción. Mucho se ha hablado desde el bicampeonato del Atlas, que él fue fundamental junto con Furch. Me parece que ha ido madurando, es cierto que de repente tuvo no tan buenas actuaciones con Tigres, mucho aprendizaje y hoy creo que llega en un momento muy bueno futbolísticamente y muy maduro. Y lo que además me gusta es que ya conoce el medio, no llega a un trámite y otro trámite y ponerse en forma. Como lo dices Paquín, si en la jornada 2 ya puede estar, eso se necesitaba en el América. Que el refuerzo que llegara estuviera de inmediato y creo que por ese tema es muy buena la decisión. En el mercado, Moy, pues es de lo mejor que había o el mejor que había. Me encanta, me encanta el hecho de que llegue Julián Quiñones a este equipo a seguir reforzando la parte ofensiva de América. A ver, tenemos a Henry, a Quiñones en este caso, está Sendejas, está Cabecita, una vez que todos estén en el equipo. Cabecita Rodríguez, está Brian Rodríguez, Diego Valdés, Álvaro Fidalgo que se incorpora también al ataque, Leo Suárez. Entonces, caray, o sea, tenemos para aventar para arriba, ¿no? En ese aspecto estoy súper tranquilo, feliz, contento y palomita para todo lo que se ha reforzado en el ataque. Ahora, defensivamente, creo que también es un aspecto sumamente importante en el cual se debe prestar mucha atención. Porque a mí me encantaría que llegara un defensa central de jerarquía, con liderazgo y que ordene todo el aparato defensivo del equipo América. Ojalá que también nos puedan dar una buena sorpresa, una buena noticia de que llegara aquí. No es que me esté quejando del aparato defensivo de América, pero es donde creo que también hay que prestar mucha atención. Porque sí, la ofensiva puede ganarte partidos, pero la defensa son los que ganan campeonatos más. Para mí, los porteros. La defensa y los porteros. Con respecto a Quiñones, hasta que no firme, yo puedo darlo por confirmado. Confía en nosotros, maestro, va a firmar. A mí, por decirte, Quiñones, lo encuentro un buen jugador, un muy buen jugador. Como decía Sarita, espero yo que haya crecido en lo personal, en su carrera profesional. Pero no es un centro delantero. Puede jugar por un costado, puede jugar detrás de Henry Martín. Y ahí está Valdés. Pero lo importante, maestro, es que... O sea, podrían jugar Quiñones, Valdés y un punta. Sí. Yo creo que hoy, si no está Cabecita, va a jugar por el costado de la izquierda. Él, obviamente, va a jugar por el costado, por el sector donde está Cabecita Rodríguez. Y es... Me encanta a mí. Lo que me gusta es que hay variantes con Quiñones. Se pueden hacer varias alineaciones en donde pueden caber tanto Quiñones como Henry Martín. No necesariamente... Sí, porque Yardín me dijo que en algún momento podían ser dos delanteros. Dos delanteros. Y ahí puedes poner esos dos. Ahí donde cabe él. Eso es correcto. Con Martín. Me encanta a mí porque es una de las buenas contrataciones que ha hecho América. Espero yo que el chico se adapte a lo que es el Club América. Eso también. Porque para mí no es lo mismo jugar en Puebla, jugar en Tigre, jugar en Atlas, ser campeón con Atlas, que jugar en América. Espero le vaya muy, pero muy bien. Pero como tú dices, a mí también creo que hace falta alguien atrás. Me encanta Michel Vázquez, un central joven de las Fuerzas Menores, que juega muy bien zurdo, para tu pregunta de los centrales. Así que esperemos con gusto la llegada de Quiñones, porque ya está el chico Álvarez. Se me hace muy parecido a lo que hicimos en alguna época con Michel Bauer, cuando trajimos a tu compadre, lateral derecho, y ya Chucho Benito. Y es que muchas veces Paquín se ha contratado. O sea, la América contrata lo mejor que hay en el mercado, ¿no? El mejor lateral, el mejor o uno de los mejores delanteros. Si de repente no cumple el jugador o por algo, no es culpa de la América, porque la contratación fue buena. De repente también habrá que ver, pero todos esperamos, Paquín, que a estos dos ahora jugadores del América, tanto a Kevin como a Julián, pues les vaya bien, a falta de la firma, por supuesto. ¿Qué manos tienes? Sí, 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 totalmente de acuerdo. Hay que recordar también, estaban analizando prácticamente la línea ofensiva, pero en la defensa se une también Emilio Lara como defensa central, que será utilizado en esta temporada. Y esta es la posición en la cual él es trabajado durante muchos, muchos años aquí en las Fuerzas Básicas del Club América, y donde más futuro tiene. Regresa ya también Ramón Juárez, que la temporada pasada estuvo la mayor parte de la campaña disputando los partidos en la Sub-20, ahora ya categoría Sub-23. Y es un tipo que conoce perfectamente a André Yardín, que lo tuvo allá en el San Luis, y dice, él va a participar también como central. Entonces, la verdad es que este equipo es un verdadero trabuco, línea por línea, por donde le busquemos. En unos cuantos minutos estará debutando Nuestras Águilas, y tenemos la que será la probable alineación de nuestro equipo, compañeros, si les parece la analizamos y la comentamos. Oscar Jiménez, que regresa a la portería titular de Nuestras Águilas, por la banda de la derecha Kevin Álvarez, en la defensa central Néstor Araujo, junto con Sebastián Cáceres. Y en la banda de la izquierda, en la lateral, va a aparecer el día de hoy Miguel Ayun. Una de las novedades, en el centro del campo aparece Richard Sánchez, junto con Miguel Ramírez Isco. Ya habíamos platicado que había tenido una tremenda pretemporada, que ya le habían echado el ojo, y el día de hoy tendrá la oportunidad de ser titular. Banda de la izquierda, Brian Rodríguez, por la derecha, Leo Suárez, que también tuvo una gran pretemporada, en media punta, Diego Valdés. Y centro delantero, Román Martínez, el Mosu, oportunidad de oro para dos canteranos americanistas, en este arranque de torneo, compañeros. Pues con todo, y las seis ausencias, bastante competitivo el once, ¿no, maestro? Sí, raro se me hace porque está Fuente, porque está Reyes, de la Yunde, lateral izquierdo, pero ya lo jugó con Miguel Herrera hace muchos años, por ese costado. Y me encanta que jueguen Ramírez y Guillermo Zumbito. Sí, 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 no me sorprende en lo más mínimo, Miguel Herrera y un por izquierda, como ya lo dijo maestro, yo el tiempo que subo en América, lo vi jugar por el sector izquierdo y lo hace de buena manera, se desempeña muy bien. Habrá que ver, y tengo mucha esperanza de que le vaya bien, tanto a Isco como a Mosu Zumbito, tienen que aprovechar esa oportunidad, tienen definitivamente que aprovecharla, tienen calidad y es momento de demostrarlo, ¿no? ¿Y en un partido en casa? Muchas veces hemos dicho que se les dé la oportunidad, ahora que se les da, la tienen que aprovechar. Entendemos que no es solamente un partido, pero tienen que... Anhelamos que jueguen los chicos, ¿no? Exacto, y ya que están ahí, que lo demuestren. Paquín, dos preguntas. Uno, la llegada de Yardine cambió algo la capitanía, es decir, sigue el Ayun y Oscar, además de Henry, aunque ahorita no está. Y dos, ¿qué otros juveniles fueron convocados para este partido? El tema de la capitanía, hasta el último momento lo vamos a revisar, sabemos que todavía faltan muchos jugadores para que se complete el plantel por finalizado, entonces hoy de momento, muy probablemente Miguel Ayun va a ser el que termine saliendo como capitán y Oscar Jiménez también puede portar el gafete. Y por otra parte, hablando del tema de los juveniles, André Yardine inmediatamente fue uno de los puntos importantes para su llegada y hoy hay muchos convocados americanistas desde la cuna, Águilas desde la cuna, que estarán disponibles para el primer equipo. Sergio de los Ríos aparece, Leonardo Palestina, Sebastián Martínez, lo de Miguel Ramírez Isco que va a arrancar de titular, el Mosu Martínez también y Juan Cantú, Juan Cantú no se me olvida también este centro delantero que ya terminó por ser campeón goleador con la categoría sub-18, el Borjita, nuestro Borjita querido, también va a estar disponible hoy. Muchos futbolistas han quedado también fuera de esta convocatoria, pero tuvieron participación con la categoría sub-23 el día de hoy, caso de Brussel Mesmari, que también tuvo una gran pretemporada que lamentablemente termina por ser cortado en estas últimas horas, pero la verdad es que se está poniendo mucha, mucha atención en las fuerzas básicas americanistas. Paquín, ¿Fuente está lesionado o está en el plantel para hoy día? Está en el plantel, maestro, está en el plantel. Tanto Chava Reyes como Luis Fuentes están considerados para estar en la banca el día de hoy. Ojo con lo de Chava Reyes, que también puede ser considerado más para utilizarlo como un extremo, más como un futbolista, más de cuestiones ofensivas que como un lateral izquierdo. Es por eso que el día de hoy Miguel Ayun le ha ganado la carrera a los dos. Yo creo que está parando un poco a la experiencia, lo hemos visto en la presentación del uniforme, el liderazgo que tiene la Ayun, el mismo Ayun decía, me siento hoy con brillos renovados, no nada más a venir a terminar mi carrera, sino creo que hoy puedo cumplir este torneo y muchos más con el América, además del sueño y la promesa que se hizo a sí mismo de ser campeón y creo que Yardine le ha dado ese liderazgo, maestro, por eso lo veo hoy como titular. Es pregunta esto, ¿quién es de mayor, Fuente o la Ayun? La Ayun. Ahorita se lo confirmo, según yo sí. Tú lo sabes, Paquín, pero creo que es Miguel un poco mayor que Fuentes. Sí, Luis Fuentes tengo entendido que tiene 36 años, habrá que revisar ahorita lo coloco. La Ayun tiene 35. Ok. Y Fuentes tiene 36, sí, es mayor Luis Fuentes. Es mayor Luis Fuentes, por un añito. Por un año. Por un año juega la Ayun, ¿no? Sí. Juega el menor. Juega el novato. Perfecto, Paquín, pues estaremos ya al pendiente del partido, en unos minutitos, el debut de nuestras Águilas, el camino, el ansiado camino a la 14 o a la 18, cada quien lo puede entender como quiera, en la que sea 14 o 18, los máximos ganadores del fútbol mexicano. 18. Se acabó la espera, se acabó la espera, por fin el día de hoy regresan nuestras Águilas y a toda la gente a disfrutarlo a través de estas pantallas o si no, vénganse al estadio. Venga, ahí está Paquín, gracias, abrazote. Abrazo grande. Ahí está la información, la alineación que presentará la primera alineación de Yardina, que también es importante e insisto, a pesar de las bajas que se notan, el América demuestra la calidad que tiene en el plantel, así que solamente falta el resultado y el funcionamiento que esperemos también sea positivo. Debuta Isco, nada más, en primera división porque el Mozumbito ya había jugado. Entonces creo que hubo un equipo bastante bueno para la primera fecha, ¿no? Sin duda, sin duda, maestro. Llegando Yardine, debutando en su primer partido oficial del torneo a un jugador joven. Así que todo el éxito del mundo a nuestro querido Isco, ojalá que le vaya muy bien y también a Mozumbito. A Yardine también. Y a Yardine, claro. Que les vaya muy bien a todos y a la afición también, que vaya al estadio, que disfrute el partido. Vamos a repasar lo que sucedió anoche con el partido de la selección mexicana, el Comando Águila presente en Glendale, Arizona, frente al conjunto de Haití. Una buena entrada, no lleno, pero fue una buena entrada, alrededor de 30 mil aficionados. Como a la mitad, ¿no? Sí, sí, sí. Tal vez menos. Se esperaba un poco más, pero bueno, Henry, que por ahí tuvo una clara que falló después, anotó. Pero gran atajada del portero, ¿no? Sí, pero ahí las tiene que meter el delantero, man. Ahí sí creo que algo le faltó a Henry. No estoy diciendo que tuvo una mala actuación, ni que no debe ser el titular, creo que por algo Jimmy lo ha puesto, pero creo que tuvo una buena actuación. Muy buena. Ahí me quedó, ¿no? No sé si muy buena, pero buena actuación. Anotó, y eso siempre será importante. Pero bueno, el Comando Águila en general tuvo esa buena participación. Sí, sumamos a Ochoa, a Edson, que a mí me gusta más de central, debo de decirlo, con el medio campo que hoy tiene el conjunto mexicano, con Romo, con Chávez. Qué pase le metió Romo al contrario. Sí, 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 creo que hoy lo mejor de Edson lo podemos ver en la central y el liderazgo que muestra. Y aquí la jugada, claro, sí fue una muy buena atajada, siempre hay acierto y error, pero creo que sí era para meterlo. Sí, era para ponerle en el ángulo, ¿no? No tanto abajo, a un lugar cómodo para el arquero, que adivina, se tiende sobre ese costado y ahí le llega la pelota. Este hombre también tuvo un gran partido. Para mí el mejor de la selección fue Antunan el día de ayer, con dos asistencias, le faltó nada más el gol que tuvo la oportunidad. Pero en 45 minutos Martin había tocado dos pelotas y la primera que toca casi hace el gol. Sí, maestro, y la primera que toca en el segundo tiempo fue gol. Como dicen en México, no tenía parque. No, tuvo mucha llegada la selección mexicana por ambos costados. Antunan tiró 700 centros malo, mi querido Maestro. Sí, pero tuvo las asistencias. Pero hay que posicionarse, hay que llegar para mandar esos 700 centros. Sí, yo jugué en esa posición. Sí, entonces es importante, sí, se le tiene que exigir y se le va a exigir, ya lo dijo Jaime también ayer, Jaime Lozano, en la conferencia de prensa, se le va a exigir más. Le tiene mucha confianza. Es importante que sí. O sea, llegó siete veces, de siete goces, de veces puso dos pases para gol. Yo como técnico y jugador de fútbol, lo encuentro un desastre. A él, Antuna. Antuna. Yo creo que tiene partidos desastrosos, sí, en algunas ocasiones. Creo que el de ayer no se me hizo malo. Van a decir es que es Haití, pues sí, pero contra Suriname o contra Jamaica, esta selección le iba terrible. Tiró 700 centros, tiró dos centros buenos. Hizo buenos movimientos. Pero fueron dos asistencias. Digo, no fueron 700 centros. Hizo buenos movimientos. Ganó las espaldas bien de los rivales. ¿Sabes qué es cotorreo? ¿Y por qué dices 700? Fueron 690. O sea, me llevan la contra. No, 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 maestro. Pero, pero, a ver, se le ha criticado a este jugador. No es amigo mío, no lo conozco, la verdad. No, para nada, en serio, de verdad. Se le ha criticado mucho a este jugador, más por lo que hace fuera de la cancha que por lo que hace dentro. Pero creo que también hay que reconocerle cuando tiene un buen partido. Ayer tuvo un buen partido. Para mí fue el mejor de la cancha de la selección mexicana. ¿Podrán estar de acuerdo conmigo o no? Pero el de ayer tuvo un buen partido. Tuvo buenas decisiones, tuvo malas decisiones, como suelen tener. Todos los futbolistas. Pero, como se le ha criticado en tantos partidos, también hay que reconocerle cuando tiene buenos juegos. Y de ayer fue uno bueno. Sí, me parece que sí se ha hecho muy polarizado. Se ha ido polarizando, ¿no? Tanto el tema de Antuna, de ahí quien dice si genera o no genera, o se equivoca o no se equivoca, como el tema de Jiménez y de Henry. Porque hay quien dice, es que Jiménez tiene que ser el titular porque hoy tuvo una y la metió. Sí, pero contra Honduras falló una increíble y nadie menciona ya esa. Y es normal que un delantero meta una y falle otra. Yo creo que con Henry o con Santi, los dos para mí son muy buenos delanteros. Los dos anotaron. Los dos anotaron. Tiene más futuro porque es más joven en Santi, puede ser, pero hoy Henry tiene muy buen momento. Y al final de cuentas son decisiones del técnico. Sí, son cosas de fútbol. O sea, a ver, ¿hace cuántos años un mexicano no era goleador en México? Tenía rato. 2019. Henry es goleador de México. Sí, sí. Habiendo 1.700, dime que no, extranjero. Sí. Y Henry es el goleador de México. Entonces, critican a Henry y es el goleador mexicano. Hace años que México no tenía, hasta se me fue la voz, un goleador mexicano. Y lo critican a Henry en México. Le dan una pelota por partido de gol a Henry. Y ayer, para mí, el portero estuvo muy bien, finiquitó, le debería haber pegado a Rías, pero yo no estaba ahí para poderlo criticar. Y la primera que le tiraron, un buen centro, Antuna, tu mejor jugador de partido, tira un centro y la mete. Eso es un goleador. Pero después, el chico Jiménez, que me encanta, pues dice, ¿por qué no sacan Tuna y juega con los dos puntos? Hablo como técnico. Jimmy nunca juega. Me pueden decir que no, pero yo fui técnico y fui jugador. ¿Sabe qué cuenta también, maestro? Porque dicen, es que Romo es sombra de confianza de Jimmy. Sí, también Henry. Ayer fue un desastre, Romo. También Henry. Pero a lo que voy, desastre o no, voy al tema de confianza. Y todos los técnicos tienen jugadores, porque me refiero a que Henry fue a los olímpicos con él. Metió tres goles en los olímpicos. Si Jimmy va empezando en la selección, para mí es completamente normal que ahorita su delantero uno, y no por mucho, sea Henry, porque conoce a Henry, porque ya lo entrenó. Pero es el goleador de México, aparte, y juega en el América. Aparte de eso, maestro. Hacer gol en el América, tú lo sabes. A lo que yo voy es con el técnico. O sea, no, porque hay quien dice, es que porque juega en el América, y también porque juega en el América, lo critican como si cada paso que dieras, bueno, es que tuvo una muy mala liguilla. Ok, pues entonces Antuna no debería estar en selección porque ni siquiera jugó liguilla. O sea, no te puedes ir a calificar por uno o dos partidos, no le puedes quitar el título de goleo a Henry, no le puedes quitar a Santi la gran temporada que hizo con el Feyenoord. Pero para mí en el Jimmy el tema es, conozco a Henry desde los olímpicos y por eso para mí es mi uno. Si de repente Jiménez le gana la competencia, que se la gane, por a mí mejor. No, 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 pero y aparte es importante lo que dice el maestro, si le dan tal vez pocas pelotas por partido a Henry. Pero afortunadamente Jimmy Lozano, que es su técnico, que ve los videos, que revisa no solamente las oportunidades de gol, sino también los movimientos que hace para atraer marcas, los movimientos que hace dentro del área para permitirle a sus demás compañeros que tengan oportunidades. Por eso, todo eso lo ve, lo ve Jaime Lozano. Entonces, realmente no importa mucho lo que diga la gente, la forma como lo critiquen, mientras el técnico sepa a quién tiene y qué es lo que le da Henry Martín en el ataque, es más que suficiente para que siga jugando. Así de fácil y de sencillo. Lo mismo pasa, y estoy totalmente de acuerdo contigo, llega Jaime a la selección, se va a agarrar de los jugadores en los que confía, a los que conoce y en los que sabe que pueden darle lo que él necesita para funcionar como equipo. Todos tienen diferentes formas de pensar, maestro, a usted le encantaría tener a los dos puntas. Sí, claro. A Jaime le gusta jugar con un solo delantero y con dos jugadores muy abiertos, en este caso Antuna es por un lado y Orbelín por el otro. Es respetable, y mientras le siga funcionando, pues va a seguir jugando de la misma manera. ¿De qué juegan Sánchez y Chávez en Pachuca? En medio campo. ¿De contención? Sí. ¿Los dos? Sí, sí, sí. Y acá juega uno por derecha, otro por izquierda y juega Romo. Pero Romo el primer partido lo dio muy bien, maestro, no hay que decir que. Nadie fue un desastre. Pero el primer partido fue muy bueno. Yo vuelvo al tema de que no los calificas por un partido, para mí es muy complicado ir partido a partido y vuelvo al tema de que conoce a Romo de los Olímpicos. Además, vamos a escuchar a Jimmy Lozano y a Henry también después de este triunfo frente a I. El resultado contento. Creo que generamos muchas opciones, a lo mejor no todas tan claras y la contundencia. Al final es lo que tiene Edson Luna empezando nuevamente para poder abrir más al rival, para poder manejar mejor. Después creo que empezamos muy bien el segundo tiempo, entendimos ciertas cuestiones y por momentos sufrido por el gol que nos hacen y tener que volver a remar un poquito para alejarnos y bueno, no tener que pasar una sorpresa. Hoy Santi entra así un golazo y Henry, bueno, ¿qué te digo? Dos centros, un poco los que se platicó de este rival, que podíamos hacerles bastante daño también por centros y creo que me encantaron. Las jugadas de los goles creo que fueron muy, muy vistosas y sobre todo cosas que se trabajan no siempre en la cancha, pero también en el video. Importante, ¿no? Que el equipo sigue sumando puntos y se sigue viendo bien en la cancha, ¿no? Y otro triunfo más ante Haití. Sí, estamos generando mucho, eso es lo más importante, que el equipo, a pesar de las situaciones o de que hemos fallado arriba hoy, como el partido anterior fue muy bueno, aprovechamos todas las oportunidades. Hoy no fue así, pero el equipo siempre sigue respondiendo, sigue yendo para adelante y eso es lo más importante. Oye, hoy importante, hablábamos del partido contra Honduras, que faltaba el gol de los nueves, el tuyo, el de Santi, hoy anotan los dos, ¿no? Es una gran noticia también para la selección mexicana. Sí, más allá, a nosotros nos piden igual generar movimientos para los demás, es muy importante también para los delanteros anotar y te genera más confianza, más motivación, ayudas además al equipo. Hoy los dos nos toca anotar, estamos muy contentos por ello y más porque se logra otro triunfo. Oye, por último, Henry, se viene el último juego contra Qatar, tratar de cerrar con marca perfecta nuestra fase de grupos. Sí, nos propusimos ir por los nueve puntos, así va a ser. Creo que igual lo importante es que quien esté en la cancha responde y el equipo no cambia, ¿no? Entonces, eso es muy clave para lograr seguir avanzando y seguir de buena manera. Oye, Henry, y me voy a salir un poquito del renglón de selección porque hoy hay un rumor muy fuerte de que Julián Quiñones ya podría estar en el América, sabemos el jugador que es. ¿Qué piensas de esta posibilidad de que pueda llegar al América? No, sabemos, me hizo sufrir en el último partido, ahí lo estuvimos viendo y sabemos que es un gran jugador, lleva varias temporadas muy buenas, ayudando muchísimo a ese equipo y, por supuesto, la llegada, si llega al equipo, sería de gran ayuda. Entonces, no sé cómo esté la situación, creo que somos los últimos en enterarnos siempre, pero como sea, sabemos que va a ser por el bien del equipo. Ahí están las reacciones tanto del técnico como de Henry Martín, paso a paso el objetivo, los nueve puntos, falta un partido más, será el domingo ante Qatar, ya se tiene la calificación y creo que sí, ante Qatar habrá movimientos. Yo creo que Santi Jiménez ahora sí será el titular ante Qatar en esa oportunidad que le dará a los dos. Veremos si por ahí puede sacar a Antuna, meter a Uciel Herrera, podría ser, o a Lainez, no sé, ¿no? Y decirle a Lainez, entiendo que tienes que irte, tiendes a irte al centro, pero quédate aquí. Los movimientos los definirá Jamie porque ahorita es el técnico, ¿no? Sí, y él lo dijo, lo dijo, lo dijo que iba a haber rotación, que iba a cambiar a varios jugadores, les iba a dar la oportunidad porque para él todos merecen estar en el once titular, entonces va a haber muchos cambios para el partido contra Qatar y esperemos que puedan ganar este partido porque el hambre y las ganas de los jugadores que están en selección de jugar son muchas y tienen que aprovecharlo. Lo que cambió fue la actitud de los jugadores. Sí, eso se ve enormemente. Sí, sí, totalmente. Y en el caso de lo que decía Cerita de Lainez, cuando él va por fuera pasa el lateral derecho por... Que tendrá que ser Araujo. O sea, cuando él va para adentro, el lateral derecho pasa por fuera. Exactamente. Bueno, vamos a fotos de la afición. ¿Hoy sí hay? Hoy sí hay. Hoy ya funcionó el sistema para que nuestro querido Moy nos cuente las historias. A ver, dice Gerardo Cisneros, mis hijos 100% americanizos. Ahí están los dos peques. Se llaman... ¿Es José? ¿Es familiar de Chiva, de Cisneros? Gerardo es el mayor que está del lado izquierdo de él, maestro. No, pero Gerardo es algo de Chiva, de Cisneros. No, 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 no es nada. No, no, no. Él no soporta a las Chivas. No las soporta, maestro. Ah, bueno. Por eso traen todos la playera y él trae la gorra de la América. Gerardo y Juanito, el niño más pequeñito. Los dos ya están en la escuelita de la América. ¿Ya están ahí? Sí, en la filial que está en Azcapotzalco, porque allá es donde vive mi querido Gerardo. Todos los fines de semana va a apoyarlos a los dos en sus diferentes categorías, porque uno es mayor que el otro. Qué grande, mi querido. Y son americanistas desde la cuna, maestro. Desde la cuna. Desde la cuna, así es. Muy bien, muy bien. Y que Carla Maritza Cano Sánchez. Así es, Carla Maritza Cano Sánchez, ahí está con el pequeño Fermín. Es que así se llama a su abuelo. Ok. El abuelo de Carla, se llama Fermín, así le puso a su peque. También tiene una hija, la hija no apareció ahí, la hija ya es un poquito más grande. No le tomó la foto a la hija. Se llama Carla, igual que ella. ¿Mande, maestro? No le tomó la foto a la hija. No, fue su marido, José. El marido fue el que le tomó la fotografía. A los dos, el marido le va al Cruz Azul, maestro. No me digas. Por eso no está en la foto. Por eso no está en la foto, pero él apoya a Carla y a su pequeño Fermín, que le van a la América. Quiso convencer a Carla de que le fuera al Cruz Azul. No pudo, maestro. No, no. No pudo, no pudo. Muy bien, muy bien, Carla. Algo imposible en la vida. No, imposible. Imposible, sí. No, no, no se cambia de equipo. Qué bien, mi querido Moy. Lo siento mucho por José, el marido de Carla, que le ha tocado perder. Bueno, momento de pausa aquí en Vamos a América, pero seguimos con más. Previo ya a minutos del debut de América frente a Juárez en esta apertura 2023. Participa por la gorra de Yacul 40 LT edición especial. En tus redes sociales busca el hashtag reto 40 LT y conoce los detalles. Yacul 40 LT con más de 40 mil millones de lactobacillus caché y cirota puede fortalecer tu sistema inmunológico y mejorar la salud intestinal. Yacul, me caes muy bien. Bravos de Juárez y el Club América se encontrarán en la jornada 1, una rivalidad que data de hace pocos años. El equipo de la frontera llegó a primera división en 2019, pero ese mismo año, meses atrás, compitió ante las Águilas por la Copa MX. El 10 de abril, el equipo azul crema visitó el olímpico Benito Juárez para disputar la gran final. Juárez participaba en la liga de ascenso, pero no por ello era un rival cómodo, ya que en 2018 también en la Copa MX le ganó al conjunto de Coapa en octavos de final en serie de penales. Había sed de revancha. Esta vez en casa de los Bravos se definiría al campeón. América con Miguel Herrera al mando fue superior en terreno ajeno. Pero el gol se hizo esperar hasta el minuto 39. Todo comenzó con una falta de Cristian Pérez en el área sobre Henry Martin. El árbitro señaló penal. Desde los 11 pasos, Emanuel Aguilera fue el héroe. Pero esto, evidentemente presiona a Aguilera y hace que la pelota se mueva porque llegó una ráfaga. Aguilera, ahora sí viene Aguilera, árbitro. Ya pinta la que se va a volver a mover. Ahí es el tiro, gol. Gol de la América. Esta anotación valió el trofeo de la Copa MX. Unas águilas que tenían entre sus filas a jugadores como Marchesin, Edson Álvarez, Paul Aguilar, Oribe Peralta, Guido Rodríguez y más. Celebraron salir de un campo complicado con la frente en alto. Así que ya hay historia entre Juárez y el conjunto de la América, específicamente en la Copa, pero en la Liga también se ha dado varios partidos. Curioso que se cierra la fecha o la temporada regular del torneo anterior con Juárez y ahora se abre, ¿no? Porque se empató allá antes de la liguilla. Donde Malagón fue la figura. Exactamente. Es correcto, gracias a él se consiguió el empate. Y ahora se abre la temporada, pero bueno, son cosas del calendario. Y también nuestro calendario nos marcaba que este viernes 30 de junio teníamos al gran goleador histórico de la América y uno de los mejores chilenos que ha estado no nada más en la América, sino en el fútbol mexicano. Mi querido Bambam Zamorano, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Sarita? Mucho de saludarte. Un abrazo ahí a mi querido Moy, también al profe Carlitos. Estoy contento, estoy contento porque ya comienza el fútbol mexicano, así que estamos muy contentos. Oye, ya regresábamos un poquito la alineación que tendremos para allá en unos minutos. No sé si alcanzaste a revisarla, pero digamos que las novedades son Vázquez en la contención junto con Richard Sánchez, el Mozumbito de delantero, está Brian Rodríguez, está Diego Valdés, está Miguel Ayun por lateral por la izquierda, Leo Suárez. ¿Qué te parece este once de André Yardine para arrancar el torneo? Bueno, es lo que de alguna manera seguramente Yardino estará viendo en la semana que están en mejor, ¿no? Creo que hay algunas cosas que a lo mejor tácticamente uno no las diseña en un principio, por ejemplo, la Yur de lateral izquierdo, pero ya lo hemos visto, que yo creo que se puede desempeñar de buena forma, sobre todo teniendo en cuenta de que llegando a ofensiva, enganchando hacia adentro, tiene más posibilidades de poder llegar al remate, ¿no? Lo de Itzko, que ya demostró con crece que tiene la calidad suficiente para jugar en el medio campo. Ojalá que el chico pueda rendir también y no le pese el poder comenzar el campeonato. Y después arriba el Mosu, ¿no? El Mosu ya debutó, el Mosu es un tipo que conoce las expectativas que tienen los delanteros en el América y ojalá que comience bien. Después los otros son chicos que ya han jugado, que ya están acostumbrados y que sin lugar a dudas, yo creo que es un buen diseño de un primer plantel, de una primera conformación al principio, está recién comenzando el campeonato, todavía a lo mejor las piernas están cansadas con una pretemporada, pero por lo menos el equipo se ve bien, el equipo se ve compacto como para hacer un buen partido más ratito. Mi querido paisano, goleador, crack, ídolo, histórico chileno. Oye, dicen que llega Quiñones en un ratito más. ¿En qué posición lo ven, mijito? Yo creo que Quiñones, profe, gusto de saludarlo a la distancia, un abrazo enorme. Igualmente, mijito. Yo creo que, mira, en atrás, en atrás él con Furch jugaban solos arriba. Él le gustaba mucho meterse mucho más al lado izquierdo, pero el atrás utilizaba una táctica que le convenía mucho a Quiñones. ¿Por qué? Porque salía muchísimo en velocidad al contragolpe y Quiñones siempre quedaba arriba. Entonces, ahí yo no sé si Jardine va a utilizar esa formación táctica que le acomode a Quiñones. Si juega con Henry Martin arriba, solo, digamos un 4-4-2, yo creo que eso le puede venir bastante bien. Ahora, si tiene que estar pegado a la zona izquierda o a la zona derecha, yo creo que a lo mejor ahí va a tener que tener un poquito más de sacrificio, veniendo un poquito más desde atrás. Pero, en general, a mí me gustaría verlo con Henry Martin arriba solo. Creo que tiene esa capacidad no solamente para hacer goles, para definir, sino que también para ser un asistidor. Recordemos que estuvo cerquita ahí de Henry Martin, los goleadores, y después de asistencias, creo que dio como ocho asistencias durante el año. Entonces, yo creo que eso tiene que ver con que Quiñones tiene esa capacidad, no solamente para ser un hombre que llegue a definir al gol, sino que también de acercarse y de ser el compañero ideal del centro delantero. Sin duda, sin duda. Es un jugador que va a ayudar bastante en el aparato ofensivo del Club América, tal vez con un poquito de mayor sacrificio que lo que hacía en Atlas, pero, de alguna manera, creo que también Jardine lo ve como un posible jugador que tenga el rol o alguno de los roles que tenía, por ejemplo, Abel Hernández en San Luis, que lo dirigió cargado a la izquierda, muy explosivo, saliendo al contraataque cuando América recupere una pelota, le puede ayudar, le puede beneficiar a Jardine. Sí, pero muy jugaba en San Luis, Jardine jugaba con dos extremos, ¿acuerda? Y con un centro delantero. Es correcto. O sea, ¿cómo va a empezar mañana? ¿Cómo va a empezar hoy? Va a empezar por el sector izquierdo, ¿eh? Va a empezar por el sector izquierdo, este, cabecita, perdón. Brian Rodríguez. Cabecita, no, Brian y Suárez. Sí, Brian y Suárez. En esa posición podría, este, jugar Quiñones en cuanto llegue, este, que esperemos que sea pronto ya. Para la fiesta dos. Podría jugar en esa posición con él por el extremo izquierdo y con Suárez o Zendejas por el extremo derecho. Entonces, vamos a ver qué es lo que decide Jardine una vez que se haga oficial, porque todavía no se ha hecho oficial la llegada de Quiñones. Ahora, ahora voy, voy, profe. Sí, sí, dale. Sí, dale, dale, dale tú, dale tú. Sí, no, independientemente de eso, es una gran contratación. De consolidarse, de llegar la firma, es una gran contratación que va a ayudar al aparato ofensivo, repito, de Jardine. Ahora sí, ¿qué ibas a decir, mi querido Bam Bam? No, lo que te iba a decir es que no sé si usted piensa lo mismo que yo, porque cuando se habla de Quiñones, se habla de un jugador que de alguna manera hoy en América tiene a Leo Suárez, tiene a Brian Rodríguez, tiene al Cabecita Rodríguez, tiene a Zendejas, tiene a Henry Martin, tiene al Mou, o sea, al Mosu, o sea, más Quiñones. O sea, tiene unas soluciones de mitad de campo hacia arriba. Diego Valdés, tiene soluciones de mitad de campo hacia arriba. Increíble, o sea, es increíble. De mitad de campo hacia arriba, yo no sé si ustedes concuerdan conmigo, yo creo que hace falta un defender. Pero no está faltando el mejor que jugó el año pasado, Diego Valdés. O sea, ¿dónde participa Diego Valdés con Quiñones y Martin? O sea, para mí, Diego Valdés, creo que desde que llegó el torneo pasado fue el mejor que hizo, ¿no? Entonces, como técnico, dices, si juega Quiñones detrás de Martin o con Martin, tendríamos que jugar con tres medios y con el antiguo diez, que es Diego Valdés. No, es que no sé, no sabemos cómo va a jugar también Jardiné. O sea, yo creo que Jardiné puede utilizar a Diego Valdés como lo utilizó el Tan Ortiz, siempre y cuando tenga la posibilidad de dos hombres por los costados para que Diego Valdés sea el segundo punta con Henry. Ahora, si Diego Valdés juega y juega Henry Martin arriba con Quiñones, yo creo que tiene que tratar de equiparar mucho los costados, porque ahí en donde tanto Diego Valdés como Quiñones van a tener que sacrificarse un poquito más para llegar a cortar los avances del rival. Lo cierto es que las opciones están, ¿no? Para 4-2-3-1, 4-4-2, 4-3-3. Creo que hasta que tenga el equipo completo Jardiné podremos saber él a qué quiere jugar. Hoy no le mueve tanto a lo que venía trabajando el conjunto de la América y la Leaks Cup le va a ayudar para ir conociendo más a los jugadores. Mi querido Bambán, quédate con nosotros para ver este Dato Salazar previo de esta Jornada 1 de la Liga MX. Tuvieron que pasar 54 años para que el Campeonato de Liga del Fútbol Mexicano iniciara en el mes de junio. El último fue el 1969-70, que comenzó el jueves 5 de junio con el partido América Torreón. Entonces, la victoria fue para los cremas tres goles por cero. En la apertura 2023 se pone en marcha la temporada 102, el Campeonato 131, el 82 con Liguilla y el Torreo Corto número 57. Por décima octava ocasión el América inaugura la competencia. La primera en 1922 contra el Club España, más reciente en la apertura 2021 frente al Querétaro. Y este 30 de junio lo hace ante Bravos de Juárez. Correspondió 10 veces a los jugadores cremas a notar el primer gol. José Izquierda en 1922 y el último Vicente Matías Buoso contra el Real San Luis en la apertura 2006. Vicente Matías, silba el árbitro, Buoso, ¡gol! La Jornada 1 del concurso 1945-46 es la más prolífica con 50 goles, seguida del verano 99 con 42. Si se imponen los Xolos, Miguel Herrera se convertirá en el sexto técnico más ganador con 295 victorias, superando a Alberto Guerra y poniéndose a 11 de Carlos Reynoso. Y por novena vez, el Campeonato de Liga inicia sin seleccionados que participan en la Copa Oro. Hay algunos de los datos, Bam Bam, que tendremos para esta primera jornada que, no recuerdo, ¿a ti te tocó jugar en viernes en la noche o era más en domingo a las 5 de la tarde, el horario en tu tiempo? No, yo generalmente jugábamos los sábados en la noche. Los sábados en la noche, sí. Por a-prime. Por a-prime. Si alguna vez jugaba en viernes o en lunes, yo recuerdo que en lunes yo llegaba de la escuela y el América jugaba por ahí de las 8 de la noche en el Estadio Azteca. No, yo no jugué nunca un día lunes. Jugué, creo que jugué un día viernes, pero un día lunes no. Bueno, bueno, ¿qué mejor forma, Bam Bam, de comenzar el torneo para el América, para Juárez en el Estadio Azteca? ¿Tu pronóstico del día de hoy? No, yo creo que es importante, ¿no? Comenzar ganando. Creo que hoy día el América va a comenzar ganando. Confío en que el equipo va a comenzar bien. Estamos todos muy ansiosos. Estamos todos con mucha fe, con mucha confianza de este nuevo proceso, con un nuevo técnico, con algunos jugadores importantes, ¿no? Como Kevin Álvarez, en este caso Quiñones también. Entonces, yo creo que estamos todos muy ansiosos de que comience pronto y que nuestro equipo comience ganando. Yo creo que hoy día el América gana. Gana bien, gana bien. Me gusta. Aquí habíamos dicho 2-0, ¿verdad? 2-0. 2-0, 2-0, 2-0. No, 1-0, 2-0, había dicho. No, maestro, el día de hoy. Ya ni me acuerdo. Así que era lo importante. 2-1 fue nuestro querido Enrique. ¿Qué resultado da usted, mi querido Bam Bam, para seguirlo? Gana bien. Gana bien. ¿Cuánto? Yo 3-1. 3-1 gana el América. 3-1. Muy bien, Bam Bam. Me gusta. Me gusta el 3-1. También 3-1, 2-0. Pero cada quien ahí ya sabe cuántos goles puede anotar. Pero el triunfo de la América, eso sí. Bam Bam, como siempre, un honor tenerte aquí en Vamos América. Abrazote y estamos en contacto. Fuerte abrazo. Abrazo, paisano. Besito, Sara, para ti. Para el próximo, amigo. Baisano, un abrazo grande. Cuide uno de los yates, mijo. Cuide uno de los yates, por favor. Yo como Moy también me tengo que ir rapidísimo porque transmito el partido para Estados Unidos. Así que un beso grande para todos. Usted y yo vamos a estar ahí, mijito. A mí me va a prestar el helicóptero del maestro. Ahí los estaré escuchando a uno o a otro. Gracias, gracias, mi querido Bam Bam. Usted y yo vamos a hacerlo para USA. Así es. Ahí está ya par de, bueno, trío de cracks que tenemos el día de hoy en Vamos América. Previo ya a su debut frente a Juárez ya en cuestión de minutos. Minutos. Ya minutitos nada más. Así que es momento de pausa, ¿verdad, mi querido productor? Sin fotos. Ah, bueno, entonces pausa. Volvemos. Volvemos en Vamos América y todavía más felices este viernes porque hay que registrarse en Caliente.mx para recibir ¿cuánto, maestro? Mil pesotes. Venga, mil pesotes para este fin de semana y el momio está bueno, mi querido Moy. Está bueno, pero podría ser mejor. El momio está de menos 225, eso significa si apuestas tus mil pesos vas a cobrar 1,444. Pero si de repente por ahí le metes América over uno y medio, mejor el momio. Si le metes América over dos y medio, todavía es mejor el momio y es posible. Con el 3-1 que dijo Bam Bam. Con el 3-1 del maestro y de Bam Bam. El over dos y medio, América gana, se vuelve un momio mucho más atractivo. Así que ya él lo sabe. Como para cenar, así. Una buena cenita. Con buena. Déjeme, déjeme le digo porque yo obviamente ya estoy registrado en Caliente.mx. Muy bien, muy bien. Si me da chance el productor ahorita les digo. Yo creo que más que el productor es el tiempo. Ya sabes que el tiempo. Bueno, vámonos si quieres al top de goles. Primero, pero hay que terminar. Caliente.mx, más acción, más diversión. Ahora sí, el top de goles. Y ahorita nos cuenta mi querido Moy. Ángel Reina, top de goles de América maestro en la jornada uno. Y Ángel Reina así lo definía en el 2010. Con Montenegro, el pasecito y ¡pac! Golazo. Buen gol frente al San Luis con Adrián Martínez en la portería. Golazo, ¿eh? De zurda. Sí, el pase de Rolfi también con toda la ventaja y cómo la define. Qué bien, Angelito, ¿eh? Le pegó, le pegó muy bien. Muy, muy bien. En el número 4, Henry Martín frente a Querétaro. Al control y vámonos. En sus primeros torneos con el América, la bomba yucateca así la definía. Eso es en el debut, ¿verdad? Sí, ahí está como la controla con la izquierda y de derecha para adentro. Golazo, ¿eh? Golazo. En el número 3, mi querido Moy. Ahí te va el número 3. Es ese gol de mi querido Silvio Romero, que también tuvo buenos momentos con América, ¿eh? Y ese es un muy buen gol afuera de la sonrisa del área. Y sigue jugando, ¿no? El otro día averiguamos que jugaba en Brasil, ¿no? Es correcto, maestro. De hecho, el gol se lo anota a Óscar Jiménez, ahora arquero de la América, que estará, no debutando, jugando en unos minutos más con América. Vuelve a la titularidad. Este gol también de Chava Cabañas. Uf, no, Chava. La facilidad para sacar el disparo. Un supercrack. Sí, no, no, no. En ese momento, capitán de la América y la vemos con él. Para Salete, el Mor es el que le termina regresando el balón y así, casi sin impulso. Donde la coloca frente a Osvaldo Sánchez. Que nunca iba a llegar, pero igual se tiró. Y este de, guau. El número uno, Cuauhtémoc Blanco, también desde muy lejos. Deja parado a Martínez. A Adrián Martínez, sí. Al grande. Qué bárbaro. Nada que pueda hacer al respecto. Ahí está Cuauhtémoc Blanco, perdón, hablando por teléfono a quién sabe quién. Pero ahí está. En ese entonces, ¿quién habrá sido aquel marco? Le habrá echado talquito al zapato. No sé, maestro, no sé. Esperemos que sí. Ya tengo, ya tengo el momio. Sí, sí, sí. Disculpen que regrese al momio, pero si usted le hace caso al maestro reinoso, que yo le recomiendo que le hagan caso. El 3x1. El momio se pone en más 100. O sea, si apuesta sus mil pesitos, va a cobrar dos mil. Qué bárbaro. Y ahora, si quiere verse un poquito más conservador, América gana over uno y medio. O sea, que hay más de un gol. El 2-0 de nosotros. El 2-0 de nosotros estaría ganando mil, es menos, 1615 pesos. O sea, el punto es ganar. Más acción. Más diversión. Más diversión. Ahí está. Doble, mi querido patrocinador. Exactamente. Doble en esta ocasión. Y por eso no hubo voto. Para que nos mande la playera, por favor. Maestro, pausa, por favor. Pausa. Vámonos. Así de fácil. No, maestro. Así no. Ya le dije que vengo enojado. Seguimos en Vamos América. Yo les digo que entra a caliente.mx. Regístrate y recibe mil pesos de regalo para que empiecen a apostar en vivo por su equipo favorito. No lo piensen más. Caliente.mx. Más acción, más diversión. Aterrizó en Coapa a sus 24 años procedente del Pachuca, como en su momento pasó con el histórico Paul Aguilar. Kevin Álvarez, lateral derecho de la América para la apertura 2023, llegó por la herencia del sinaloense. Ambos arribaron al conjunto americanista luego de ser campeones con Pachuca. El cachorón obtuvo cinco títulos con los Tuzos y seis con las Águilas, además de destacar en la selección mexicana con dos Copa Oro. En su primer mundial, que fue el de Sudáfrica 2010, jugó un partido y sumó 56 minutos. El joven originario de Colima sigue sus pasos tanto en clubes como en el tri. En Qatar 2022, su primera Copa del Mundo, disputó dos juegos en 70 minutos. Y ahora, en su nuevo equipo, se siente como en casa. Los compañeros me han recibido muy bien, me han arropado y eso me ha dado como un poco de confianza para poder desenvolverme bien aquí. Álvarez firmó con América por los siguientes cuatro años, pero la opción de emigrar al fútbol de Europa no queda fuera. Sí, no, la verdad no lo veo como que se haya apagado, al contrario, yo creo que aquí es una oportunidad muy grande por la vitrina que es. Yo creo que haciendo las cosas bien, puedo lograr ese paso. El refuerzo de los azulcremas ya es una realidad en el fútbol mexicano y con un trofeo en su palmarés, llegó con las ilusiones puestas de emular a su compañero de profesión y posición. Lo que puedo comprometer con la gente y con el club es que siempre voy a dar lo mejor de mí. Voy a tratar de portar mi granito y espero con eso poder dejar una huella aquí. Por la historia, Kevin Álvarez, por supuesto. Y hay que recordar al gran Paul Aguilar que lo hizo enormemente con el América y con muy buenos goles, hasta de cabeza muy terminó anotando Paul Aguilar. Sí, de zurda, de derecha, sí, así es, gran amigo mi querido Paul Aguilar. Y ahí anotaba de cabeza al Atlas. Estaba Pinto, ¿no? El arquero de Atlas en ese momento. Ahí llegó. Qué jugador y qué persona. Entre oro y cabeza, pero bueno, le anotó. Fíjate que cuando yo lo traje a la América lo puse de medio volante contra el Luka. Ok. Lo encontraba con unas condiciones bárbaras para pasar en ofensiva. Sí, y la siguió teniendo de lateral, maestro. De lateral igual llegaba. Sí. En ese América de Miguel Herrera, por supuesto, y de esos éxitos era infaltable. Es que muy buen gol también. Qué gola. Cómo le pegaba muy fuerte el control y para adentro. Sí, 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 tenía muy buen golpeo de balón. A lo mejor. Tipazo el foro Aguilar. No se le veía mucho, pero le pegaba muy bien a la puerta. Muy bien, y muy fuerte. Y ya nomás, hasta de volea. Hasta de volea. Aquí contra Toluca, Talavera en la portería, nada que hacer porque iba un riflazo. Sí, en un rebote de tiro de esquina, ¿no? Ajá, un golazo. Y el festejo que nunca me ha salido, ni me saldrá. El del cangrejo. Dejo la rodilla ahí, por cierto. Una de las cosas que tenía que bailar muy feo. Aparte ahí remontaron, ¿no? Sí, y teníamos un hombre menos. Sí, sí, sí. Golazo de Paul Aguilar ahí. Golazo. ¿Cómo le pega? ¿Es Paul o Paul? Paul. Esto es que le decíamos de las dos formas. Bueno, Paul, Paul, como usted quiera llamarle. Y este, por supuesto, el mejor frente. Aquí va el golazo. Bien, me tocó verlo desde atrás, desde atrás. Volvemos. Qué golazo. Ya en minutos, el debut de la América frente a Juárez en el estadio Azteca. Así que listos para comenzar esta nueva campaña de la América en busca del título maestro. Váyase muy, váyase muy. Vámonos, vámonos, vámonos ya, maestra. Vámonos ya, vámonos ya, vámonos ya. Vámonos ya, vámonos ya. Gracias, nos vemos mañana, tres de la tarde. En el estacionamiento agárrenme.